El día de hoy trataremos que streamers digan o nichan Como el día anterior, la única diferencia es que trataremos que lo digan No de una manera al estilo Loli, lo digan de una manera Hombre, macho Y esperemos que suelga bien Y no nos banen el canal, de sus canales básicamente Así que, sin más que decir, empecemos con esto Empezaremos con esa VTuber A ver Va a terminar MUY mal, MUY mal Demasiado mal Ok, gracias VTuber Grandi VTuber Grandi VTuber Grandi VTuber Grandi VTuber Grandi VTuber Grandi ¿NO Y NICHAN? No sé si, no me puedes enterrarle mano con ou nichan ¿Me quedo sin monetashi? ¿Por qué esto? ¿Todo se escribe separada y separada se escribe junto? ¿Wooow? Acaba de romper el cerebro Bueno, estoy grabando un video Ciento que streamers digan o nichan Ehh.. ah claro, pero como le gustaría su macha a Kamachija, me gustaría a Nonachon Así de no mean hecha Ohhhh We are like now en la macha Ohhhh Ohhh Eso sirven, eso sirven Si no es una voz God, es God Bueno, bueno, seguimos con una macha que se no va Eres God hermano, eres God Técnicamente hemos conseguido Ok, listo Ya dimos las gracias Así que, vámonos Tiene una bonita voz, eh, cántalo mucho Me está cantando, no me quiero interrumpir Pero vamos a darle, coño Lo dirías No, yo no digo tía Mira pa' eso, perdóname Una escarilla, una escarada Ponme ahí como, como Mamona, no me quiso, no quiso decirlo Telo, telo, no Está bien, está bien Oni, ya no Lo conseguimos, eh Me encanta como canta, que es un gran ¡Ay, yo soy Oni! Wacho, ¿qué tal está? Ando siendo aquí callado, aquí Wacho Ya somos siete mil Wacho, cobro bien barato Cobro cuatro mil Y es grande No, 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 no Pero bueno, señorita Sabori ¡Ay, me gusta esta cosa! ¡Difinido, Halo! ¿Qué tal? Bien, todo excelente Ando aquí haciendo Ando aquí haciendo Kariot, ok 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 ¿Ogo también es el snap? ¿El snap? Como dirá nuestro amigo Listeria, el lobo Bueno, si quieras, no miras ¿Qué pasaría si Henry ¡Muy bien, suave, 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 suave ¡Nooo! ¡Los cinco mutuos, pedí, valenme! ¡Un abrazo, sube, ¿y azer? ¡Aaah! ¡Tiene un buen avatar, eh! ¡Hola, fighta! ¿Qué por cierto? Comendable, así que aquí está el spam Señorita Katana Eh, vayan a seguirla, por favor, eh O que hizo su nombre, vayan a seguirla Es una moña Una monita Una monita china Pero muy alegre, muy bonita ¡J madre! ¡Alto sim! Se dicen aquí, eh ¡Alto sim! ¡No soy sim! ¡La puta madre! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compartanlo con tus amigos! Y... pues nada. Eso sería todo. ¡Comenten porque se vienen cosas chidas muy grandes amigos! Espero que se suscriban y... bueno. ¡Eso es todo! ¿Qué estáis viendo? ¡Mira para la pantalla! ¡Suscríbete al canal!